Para todas las infieles, tápate las orejas, Versalles. Vamos a bailar lo más reciente de la agrupación llamada Los Managers. Algo de la discografía nueva para ustedes se llama, se titula Solo una aventura. ¡Vamos a bailar! El tema se lo dedicamos a las cámaras. Ojalá nos eche la manita en las redes sociales gracias a las cámaras de Puma TV. Gracias a mis grandes hermanos de Activos, Sonideros de Activos TV. Hoy están acompañando, que Dios los bendiga. Tema nuevo, disco nuevo. Chécala en YouTube. ¡Hársela! Para todas las tóxicas. Se llama una aventura. ¡Al grito de guerra! ¡No, no, no! ¡Master Boy! ¡Má, má, 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 máster boy! ¡Para mi chuletita hermosa! ¡Bella y hermosa! ¡Toda sin conversar! ¡Y dice! ¡Somos como nosotros en el Tudia! ¡Cairemos! ¡Que no se son que tú sepas! ¡Siempre reinaremos! ¡Los cuantos! ¡El Andeper Famosa Mamú! ¡Por ello, Cajón y Miqui! ¡De Pachulli! ¡Para el Pochero, Chisiroli! ¡Todo en la cabeza, Pequeña Chiché! ¡Sicarca! ¡Para el Guasón! ¡El Guasón, hermano! ¡El Carrelo! ¡A la Buen Somonía! ¡El Guasete, Calco! ¡Mano, cúcoome a casa! ¡Sono, Cascual! ¡Sono, Cascual! ¡Eñas del Peñón! ¡Tiene frío! ¡Esa noche más el Boy! ¡Dime qué pasa! ¡Sono, Cachetón, Johan! Que mira que te ex bebe Hoy tira el Scrapi Tu reloj Esa noche el bebe Scrapi de coña Es que aún no amo talibán pati Y a del humor Y ahora ya en el día Se alcanzó ¡Para la tierra y el tiempo! ¡Guadalupe es contra! ¡Yúntanos de contra! ¡Pantos combat! ¡Pantos forever! ¡Pantos Kah! Con el innumerable Año Pechaño Para el cívico del Ramses ¡Y todos los infieles ese barrio Rambo Boto EsCombra! ¡PetereLas! ¡No, no, no! ¡Porque mi pasado fue muy triste! Para tu vida, tu vida jamás te olvidaré Otra chundra de contra A un bichar pesguero se lo vino Para el chapulín del viejo Hueso rojo y canchán timplas Chema chunquerista Y así para la formosa Y a la linda güera Yo no quiero preguntar Que yo vuelvo a dar sin mí Una vez jamás Es un gusto, es un placer volverte a ver Internacional de Nostia Pérez El famoso Chucky El sol chupe, chuche, perro, cabrón Para el puerote Te llegó a la banda de contra Las calas se mueven Sello que los delinquen Mother Boy ¡Colazo! ¡Vuelto! ¡Vamos a bailar! ¡Vale, vamos a poner sal! Y sus cuatro moles Y así que la idea Esa es la pequeña Isabel ¡No, no, no! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vale, vamos a poner sal! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! Sonido Megarrumba Internacional de San Luis Jerzy Humo TV Familia Solerera En fin Porque la noche es Master Boy ¡No, no, no! ¡Vale, vamos a morir! ¡Master Boy! ¡Vale, vamos a bailar! ¡Vale, vamos a bailar! ¡Organización Dinastía! Carcachas, Osito, Bazuco ¡Vale, vamos a bailar! ¡Vale, vamos a bailar! ¡Vale, vamos a bailar! ¡Vale, vamos a bailar! ¡Sabroso! ¡Vale, como es posible! ¡Esa noche es Master Boy! ¡Vale, vamos a bailar! ¡No te podrán vivir! ¡Vale, vamos a bailar! ¡Oye, que sabroso! ¡Vale, vamos a bailar! ¡Vale, vamos a bailar! ¡Vale, vamos a bailar! Dormen, porque yo quiero dibujar, que yo voy para, una aventura a la mamá. Dormen, porque yo quiero dibujar, que yo quiero dibujar, que yo quiero dibujar, que yo quiero dibujar. Soy un beso, yo siento un beso, que bonito se oye, conmigo a otro lado, organización de nacido, de ti me enamoré, para mi hermano Enchoga, Malditos Burrisón, donde quiera que estés, para mi hermosa Martita, para la Pikachu, Malditos en la Once, para mi hermano Menor, esta noche no se voy. Para mi Princes J.G. Para mi Princes J.G. Para mi chiquita L.G. ¿Qué es eso? Un abrazo. Todos mis sueños se acabarán. El cielo se queda, la iglesia se derrumba. Y todo amorcito Angie. Allá vamos a la tumba. Mis ganas se llaman. Se llama Chuntaro Sejontla. ¡Vámonos! 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 Sonido Masterboard. Sonido de los activos se ven. Y la cámara de fuma se ven. Y dice... ¡Vámonos! 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 ¡Ya viene Versalles! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!